Tres meses debe pasar en prisión el periodista y director de diario El Periódico, José Rubén Zamora, después de que quedara vinculado a un proceso judicial. Mientras tanto, su familia pide imparcialidad y respeto al debido proceso. Pedir por la imparcialidad de los jueces, que realmente puedan determinar con las evidencias y las argumentaciones que no se cometió ningún crimen. La familia del periodista, además, pide que se le otorgue a José Rubén Zamora el beneficio de la casa por cárcel mientras avanza la investigación. Sí nos preocupa su integridad física y pues no hay razones por las que queremos que se nos otorgue las medidas sustitutivas, el arresto domiciliario. Zamora es investigado por presunto lavado de dinero, tráfico de influencias y supuesto chantaje, pero su familia considera que se trata de una represalia por las investigaciones publicadas por el medio de comunicación. Tienen miedo de las investigaciones que estamos trabajando. No es un ataque solo contra mi papá o con el periódico, es un patrón mucho más grande que está tratando de abarcar y hacer esta transformación macabra de la democracia débil que tenemos, pero de democracia, a una dictadura. Será hasta el 8 de diciembre cuando la Fiscalía debe presentar la acusación formal contra Zamora y el juez determinar si enfrentará o no un juicio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.